Ellos se construyeron a considerar que el Estadio León se aportó únicamente para los fines del fideicomiso. Esto es para que en el transcurso de 10 años, pues los señores directivos ganaran una serie de situaciones como es la explotación comercial de un terreno, el cambio de uso de suelo, préstamos en lo económico para pagar impuestos y administración del estadio y de la franquicia por el término de tres años, prorrogables por otros términos iguales en favor de uno de los directivos. En contraprestación, opinaba yo, como les consideré, como les leí en los antecedentes y en el contrato mismo, que en contraprestación el municipio de León recibiría al término de ese contrato la propiedad del estadio, obviamente con sus accesorios que es la franquicia del equipo de fútbol. Bien, esas fueran mis consideraciones, los compañeros no lo consideraron así y ese fue el resultado. ¿Pesó el tema de la cancelación del fideicomiso antes de concluir los 10 años? No, el contrato terminó a los 10 años, pero si se estipuló en una cláusula que en caso de terminación anticipada se quedaría el estadio en favor del municipio, yo digo con mayor razón al final de ese contrato. ¿Por qué razón? Porque así lo estipularon. La directiva tuvo un poder para decir, pacta con el municipio, que al término de este fideicomiso el estadio pasará en propiedad al único fideicomisario. El único fideicomisario es el municipio de León. Y en otras partes se dice que quede en propiedad de la sociedad leonesa, etcétera, como ustedes escucharon. Entonces mi concepto era... ¿Esto coincide con vos que un mismo gobernador o...